Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a conversar sobre los tránsitos de abril, concretamente del 11 de abril en adelante hasta el 30, hasta fin de mes. ¿Por qué? Porque obviamente estoy grabando este vídeo cuando ya el mes está empezado. Es algo que no suelo hacer en mi canal. Siempre hago vídeos para las lunaciones y para eventos importantes, pero no suelo hacer todos los meses un seguimiento mensual. Pero esto es algo que me estuvieron pidiendo bastante a través de Instagram y en otros comentarios en este canal de YouTube. Así que vamos a hacer una prueba piloto. Vamos a hablar de las fechas clave del mes de abril, del 11 en adelante. Vamos a dar un contexto general del mes. Obviamente cada vez que haya un tema importante como la retrogradación de Mercurio, el eclipse, etcétera, vamos a hacer vídeos específicos. Esto es simplemente como un panorama general para que anotemos los eventos claves del mes y para que nos demos cuenta del contexto macro del proceso. Si les gusta el vídeo, si les interesa este tipo de información, les voy a pedir dos cosas. El primer lugar es que se suscriban al canal y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un vídeo. Pero además para yo poder saber que este vídeo les gustó, les pido si me pueden dejar un comentario aquí abajito en el vídeo o poner un me gusta como para que yo sepa que es algo que tuvo repercusión. Y si tiene bastantes comentarios y suficientes me gusta, vamos a seguir haciéndolo mes a mes. Comencemos por el martes 11, que es un día sumamente interesante, un día clave del mes, anótenselo. ¿Qué sucede? Que Venus ingresa al signo de Géminis. Y esto no es nada raro porque Venus, el planeta del amor, de las relaciones, de la seducción, de la autoestima, del goce, el placer, el disfrute, el planeta de nuestra Afrodita interna básicamente, todos los años hace una pasada por Géminis. Entonces esto no es nada relevante, nada diferente de lo que estamos acostumbrados a vivir año a año, salvo por un factor sumamente interesante, por dos en realidad. El primero es que Venus es la dispositora de la lunación anterior, de la luna llena en Libra, que fue con un tinte netamente vincular, que hicimos un vídeo específico y es sumamente importante el movimiento que Venus haga posterior a esa lunación porque nos va a traer temas relacionados con esa luna llena. Eso por un lado, pero además por otra cuestión me parece más interesante aún, porque Venus va a ser, ni bien ese mismo 11, ni bien ingresa al signo de Géminis, va a perfeccionar un trígono partil a Plutón que está en Acuario. Y si bien Venus todo el tiempo, todos los años hace todos los aspectos posibles a Plutón, la realidad es que este es el primer aspecto que hace Venus a Plutón estando en Acuario. O sea, imagínense qué interesante, porque es algo inédito en nuestra realidad. Plutón no ingresaba a Acuario hacía 246 años, si mal no recuerdo, o 248. O sea que ninguno de los que estamos aquí presentes mirando este vídeo sabemos, podemos llegar a interpretar con certeza qué es lo que se nos va a movilizar interiormente con este tránsito de Plutón. Algo ya estamos sintiendo, algo se nos está activando interiormente, pero Venus haciendo este aspecto de trígono, primero que es la protagonista de la luna llena en Libra y poquitos días después de la alunación, con la energía todavía fresca, que va a ser un trígono a Plutón. Entonces nos va a estar invitando a atravesar un proceso de, obviamente Plutón, muerte y renacimiento, encuentro con nuestra sombra, transmutación de la forma de vivir nuestra afrodita, de la forma de vincularnos con los demás, pero también de la forma de vincularnos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, nuestro propio goce, placer, disfrute, nuestro merecimiento, autoestima, nuestra sensación de conexión con nuestra Venus, básicamente, con nuestra afrodita. Entonces esto es algo que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que se va a activar, pero que ya lo estamos sintiendo, porque yo estoy grabando este vídeo el lunes 10 de abril, cumpleaños de mi hermana Sol, feliz cumple Sol si te amo, te tocó lindo día, lindo clima astrológico para cumplir años, y Venus, bueno, ya está el momento de esta grabación, ya estamos sintiendo este trígono a Plutón. Entonces, claramente, este tránsito va a implicar que transmutación de la forma de vivir nuestra vincularidad, hasta el día de hoy, la hacíamos de cierta manera, estuvimos dándonos cuenta de cosas con la alunación anterior, y ahora este trígono de Plutón a Venus va a invitar ese proceso de cambio, ese proceso de transformación. Quizás haya cuestiones relacionadas con esa luna llena que hoy podamos estar tomando mayor conciencia y estemos con ganas de querer transformar. Sin embargo, el tema de que haya un trígono, que es el mejor aspecto, el más fluido de todos a Plutón, es como que es una invitación del cielo. O sea, sí, es verdad, el encuentro con la sombra hay que hacerlo, la transformación hay que hacer, el duelo hay que hacerlo. Plutón siempre, poquito, en mayor o menor medida, duele, pero si queremos hacer el trabajo de transmutación, el cielo va a acompañar. Entonces, ¿transmutar qué? Bueno, lo que les vengo diciendo, nuestra forma de amar, nuestra forma de vincularnos, nuestra forma de conectar con el cuerpo, con el placer, la autoestima, el merecimiento, la relación con el dinero, que también es Venus, la confianza en nuestros propios recursos para generar abundancia, por ejemplo. Y obviamente, acuario, ¿qué simboliza? Acuario es el símbolo del futuro. Entonces, también vamos a estar con ganas de esto, de pasar la página de alguna de nuestras formas vinculares o de nuestra forma de vivir la afrodita en cualquiera de los otros aspectos, pasar la página, decir, bueno, ya, tema resuelto, lo vengo trabajando hace un montón, quiero cerrar un ciclo, pasar la página y mirar hacia el futuro, mirar hacia lo nuevo, porque siempre que está acuario involucrado en estas cuestiones, es como, es el hartazgo, es decir, bueno, ya hace mucho tiempo que vengo con esto, ahora realmente quiero ir hacia adelante y convertirme en esa versión de quién quiero ser más adelante en mi vida, que yo la puedo percibir, bueno, ahora tengo que hacer el trabajo para empezar a deconstruir para construirla. Y obviamente, clave que va a ser a integrar en nuestros procesos vinculares temas relacionados con la libertad, con el espacio en los vínculos, con vínculos que respeten la individualidad de cada uno de sus integrantes, sin por eso resignar ninguna calidad emocional en ese encuentro de almas. Es decir, Plutón en Acuario, haciendo aspecto a nuestra Venus, a Venus en tránsito, lo que nos va a invitar es a amar en libertad, pero en intimidad. Reconciliar ambos conceptos, porque habitualmente pensamos que es o una cosa o la otra. Bueno, acá hay que encontrar la forma creativa de vivir en nuestras vidas ambas cuestiones, porque si no, ya les aviso, si una relación no encuentra espacio para ambos tipos de amor, esa relación tarde o temprano para alguno o para los dos se va a tornar insuficiente y se va a tornar vacía. Pero eso no es todo, porque este martes 11 también el Sol, el astro que rige nuestro sistema solar, se va a encontrar con Júpiter, va a perfeccionar la conjunción a Júpiter, que ya se viene sintiendo al momento que esté grabando este video. Entonces, Sol y Júpiter, bueno, es momento como de expandir nuestro brillo, dejar fluir nuestra esencia, conectar con un sentido de propósito en nuestra realidad. Es un muy lindo aspecto que se siente con bastante liviandad habitualmente y que podemos aprovechar para reconectar con el significado trascendental de la experiencia, con esto que les recuerdo siempre. Es como una bocanada de aire fresco de liviandad después del trabajo intenso que se nos viene pidiendo con la luna llena anterior y que vamos a seguir haciendo porque estamos en temporada de eclipses, dos eclipses plutonianos que se vienen, entonces de mucha transformación y de encuentro con la sombra y de transformación y de soltar y dejar ir y qué sé yo. Entonces, que el Sol se encuentre con Júpiter nos da una recarga de energía para recordarnos que todo pasa por algo, que todo tiene un sentido y que más allá de que podemos en esta realidad dual seguir experimentando experiencias de dolor, todo tiene un sentido y todo tiene un para qué. Entonces, esta conjunción nos recuerda que más allá de las dificultades que nos toque atravesar, podemos confiar, podemos elegir tener fe en que nuestra alma tiene un propósito y el universo tiene un plan. Por lo tanto, el error no existe. Si el error no existe, ¿qué puedo hacer? Me puedo relajar, puedo vivir la vida y puedo festejarla y puedo ser quien soy porque al final siempre estoy donde tengo que estar. Luego del 11, Venus sigue su recorrido. Vuelvo a recordarles, planeta clave porque fue la dispositora de la luna llena en Libra que tuvimos hace muy poquitos días. Y el 14 de abril, Venus va a perfeccionar una cuadratura a Saturno en Pisces. Una cuadratura que lo más probable es que también ya la estemos sintiendo desde el momento que estoy grabando este video. Entonces, siempre que Saturno toca a Venus por tránsito, nos representa a nosotros, a todos nosotros, pero sobre todo a quienes tenemos que trabajar estas cuestiones o quienes tenemos aspectos de Venus-Saturno natales, cualquier tipo de aspecto, o Venus en Capricornio, por ejemplo, nos va a recordar que es un tiempo de sanar heridas de autoestima, sanar heridas de valor propio, sanar temas de merecimiento, heridas de rechazo. Siempre cuando Saturno toca un planeta, lo manda a madurar, lo manda a hacer la tarea. Entonces, es momento de responsabilizarnos de la forma en que estamos conectando o no, o no estamos conectando, con nuestra Venus. Tiempo de responsabilizarnos de nuestra forma de vincularnos. Cuando viene Saturno, ya la posición de víctima no nos sirve más. Si le echábamos toda la culpa al otro, si nos estábamos victimizando, ¿por qué me toca vivir esto? ¿Por qué mi pareja no me presta atención si yo le doy todo? Bueno, se acabaron los cuentitos porque Saturno manda a que maduremos. ¿Y qué significa madurar? Bueno, tomar conciencia del rol que yo misma estoy jugando, lo más probable por heridas no resueltas, el rol que yo misma estoy jugando en la construcción de mis circunstancias. Circunstancias relacionadas con qué? Goce, placer, disfrute, autoestima, merecimiento, relación con el dinero, y obviamente temas vinculares. Miércoles 19 y jueves 20 de abril vamos a estar de eclipse. En algunos lugares del mundo el eclipse va a ser el 19 por la noche, en otros lugares va a ser ya el 20 de abril. Entonces, eclipse de Sol en Aries. El primero de Nodo Norte después de 19 años, porque hacía 19 años que el Nodo Norte no estaba en Aries, y de hecho ni siquiera terminó de ingresar, porque este es un eclipse híbrido con el Nodo Norte en los primeros grados de Tauro y el Sol ya en Aries. Es un adelanto de lo que va a representar cuando los nodos cambian de eje hacia julio, de lo cual vamos a hacer un video específico. Entonces, eclipse de Sol en Aries, sí, nos va a... A ver, eclipse de Sol siempre implica un corte, un fin de la forma que estamos viviendo ese arquetipo. ¿Para qué? Para construir una nueva versión más genuina, para hacer espacio para lo nuevo, más genuino que está por venir. Entonces, en otras palabras, la forma en que nos estamos todos nosotros conectando con el signo de Aries, con la capacidad de iniciar cosas, de priorizarnos, conectar con nuestro deseo genuino, reconocer nuestros intereses, correr riesgos, animarnos a lanzar nuestros proyectos, a decir que no cuando tenemos ganas de decir que no, poner sanos límites al entorno, algo de nuestra forma de vincularnos con todas estas cuestiones, claramente ya cumplió su ciclo. Estemos en la polaridad que estemos, porque podemos estar, por ejemplo, muy volcados hacia el egoísmo, esto de solamente percibo mis necesidades y no olvido los demás, y los demás tienen que estar a mi servicio, lo que habitualmente temas que la sociedad por lo general rechaza, porque como sociedad rechazamos esas conductas, evidentemente, manifiestamente egoístas, pero también el egoísmo inverso, la otra polaridad, él lo doy todo para los demás, pero en el fondo no lo hago porque soy buena, lo hago esperando algo a cambio. De esto no me voy a explayar demasiado porque hice un video del eclipse que está tremendo, y vamos a hablar del eclipse a nivel general, de la propuesta general para todos nosotros, vamos a hablar casa por casa, como hacemos siempre, pero también debido a la intensidad del eclipse y mis ganas de ayudarlos a acompañar a este proceso, grabé un pedacito que va a ser planeta por planeta. Entonces, si tenemos planetas en los últimos grados de los signos cardinales, que son Aries, Cáncer, Capricornio y Libra, o dentro de los primeros graditos de los signos fijos, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, prestemos mucha más atención a este video que voy a subir porque esos planetas se van a estar eclipsando. Entonces, va a haber un proceso que esos personajes adentro nuestro van a tener que acompañar. Así que, no se preocupen que de todo esto vamos a hablar en un video larguísimo y súper interesante que se va a estrenar en estos días. Pero lo que sí quiero que quede claro es que este eclipse en Aries va a invitarnos a redefinir, resignificar nuestra forma de vivir Aries. Entonces, vamos a tener que conectarnos, pero con, vamos a tener que priorizarnos, pero con responsabilidad, ¿no? Esto de me priorizo, me conozco, pongo sanos límites al entorno, me muevo por lo que quiero, me quiero mover, digo lo que quiero decir, corro riesgos a nivel emocional. ¿Por qué emocional? Porque Marte, el dispositor del eclipse, está en cáncer. Temas emocionales, vamos a tener que estar priorizando esas necesidades emocionales dentro nuestro. Y lo hago de una forma respetuosa del entorno, respetuosa del otro. No lo hago sin registro de los demás, lo hago registrando mis necesidades, pero también las de la otra persona, en un equilibrio, pero sin por eso dejar de priorizarme. Nada, no me explayo más porque vamos a hablarlo todo en el video que viene. Sepan simplemente que durante los eclipses, que estamos en temporada, pero cuando se produce un eclipse, sobre todo de sol, que es bastante potente, bueno, nos van a estar empujando, el cielo por las buenas o por las malas, nos va a estar empujando a soltar, transmutar, completar procesos. Se puede vivir como una especie de duelo, muerte o pérdida, pero porque estamos haciendo el lugar para algo más genuino y más acorde a nuestra realidad que tiene que surgir. Si no hacemos espacio, va a ser muy difícil que lo nuevo surja. Entonces, ah, y como si fuera poco, después del eclipse, el mismo día del eclipse, el mismo 20, pero después del eclipse, el sol, primero la luna, cambia a Tauro y obviamente va a ser, va a perfeccionar la cuadratura a partir a Plutón, pero después le sigue el sol, que lo mismo pasa a Tauro y también perfecciona a cuadratura a partir a Plutón. O sea que realmente el cielo nos va a decir que nos tenemos que transformar, sea como sea, por la buena, por las malas, con ayuda, sin ayuda, pero lo que no podemos eludir durante esta temporada de eclipses es el proceso de muerte y renacimiento personal que vamos a estar atravesando. Obviamente que nos va a impactar de forma distinta de acuerdo a nuestra carta natal, según qué área de la vida esté activada y según qué función planetaria dentro nuestro esté recibiendo este eclipse. Así que todo eso lo vamos a hablar en el video. Y después, algo, un datazo, el 21 de abril, Mercurio en Tauro va a comenzar a retrogradar hasta el 14 de mayo. De esto también hice un video específico porque es muy interesante que esta retrogradación de Mercurio se produzca durante la temporada de eclipses y que Mercurio se mantenga retrogrado incluso cuando va a ser el segundo eclipse de la temporada del 5 de mayo, el eclipse de luna en Scorpio. Entonces, como siempre sabemos, claves de Mercurio retrogrado. Volver sobre nuestros pasos, resignificar experiencias, analizar antes de comunicar algo, antes de actuar, por ejemplo, resignificar todo lo que nos estuvo pasando. Y también una gran oportunidad para revisar cómo estamos viviendo la energía de Tauro. Nada, les hago un punteo porque, les recuerdo, todo esto vamos a hablarlo en un video específico que también voy a hacer un repasito casa por casa porque es clave revisar en qué área de la vida de nuestra propia carta natal se produce la retrogradación de Mercurio porque ahí, en las experiencias relacionadas con ese ámbito de la vida, es donde cada uno de nosotros vamos a estar viviendo los efectos de Mercurio retrogrado y vamos a estar resignificando las experiencias que nos estuvieron pasando. Y lo último, interesante, ya me fui un poquito del mes porque vamos a hablar del primero de mayo, pero es interesante que lo sepan. Plutón, que lo mencioné un montón de veces, protagonista de la temporada de Eclipses, protagonista porque acaba de ingresar Acuario, un hecho inédito en nuestra realidad y porque está recibiendo los primeros aspectos de todos estos planetas, sobre todo la dispositora de la última luna llena. Plutón va a comenzar a retrogradar en Acuario el primero de mayo y se va a quedar retrogrado, o sea, va a volver a Capricornio hasta el 11 de octubre que va a reanudar su marcha directa. Entonces, también vamos a estar reflexionando en un periodo largo para reflexionar cómo estuvimos viviendo estos procesos de muerte y renacimiento que estuvimos atravesando desde marzo, que necesitamos dejar morir para continuar con nuestro recorrido evolutivo. Y, obviamente, si tenemos planetas en los últimos grados de Capricornio o en el grado 0 de Acuario, no pensemos que Plutón ya nos dejó tranquilos. No, porque está volviendo sobre nuestros pasos, va a retrogradar hasta el grado 2754 de Capricornio. O sea, que fíjense, de los signos cardinales tienen planetas entre el grado 27 y el 29, yo tengo en Cáncer, por ejemplo, volvemos. ¿Cuáles eran los cardinales? Capricornio, Aries, Cáncer o Libra. Tengo, bueno, yo tengo a Mercurio, tengo a Quirón, ahí en los últimos graditos de Cáncer, así que todavía, Plutón, este proceso de muerte y renacimiento mercurial y de la herida no me ha dejado tranquila. Sí, los periodos de retrogradación se sienten como un break porque el planeta, justamente, no está tan acelerado el proceso, sino que se empieza a volver sobre sus pasos, nos da un espacio para respirar, para resignificar, para reinterpretar, para reagrupar nuestros pedacitos, pero no nos relajemos tanto porque cuando el planeta se pone directo, vuelve a pedir, o sea, nos vuelve a preguntar, a ver, con este tiempo que te di de descanso, ¿qué hiciste? ¿Miraste Netflix o hiciste el trabajo que tenías que hacer? Y los planetas transpersonales no perdonan los procesos, así que están avisados y especial atención si tenemos planetas hasta el grado 27, del 27 al 29 de Capricornio o en el 0 de Acuario porque esto puede sentirse como que Plutón nos dejó tranquilos, pero en realidad nos está dando un espacio para que integremos el aprendizaje y después nos va a preguntar, nos va a pasar la factura, a ver qué hicimos y qué no hicimos. Bueno, esos son como los puntos clave que les quería compartir de abril. Les recuerdo, si les gustó este video, si les pareció útil, por favor, déjenme un comentario, pónganme un me gusta, incluso pueden compartirlo con alguien más a quien le pueda resultar útil suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos prontito en el próximo video. Feliz abril para todos.